¿Cuál es la responsabilidad entre España y España y España? ¿Cuál es la responsabilidad entre España y España y aquellos países y preparando el camino para cuando algún día gobernemos pronto tendrías establecidas algunas bases en el exterior? Yo estoy especialmente orgulloso de todos los responsables y voluntarios que tenemos por el mundo. Tenemos más de 40 personas en 25 países en cuatro continentes que son los coordinadores de boxeo en el exterior. Los tenemos en Europa, en Estados Unidos, en Hispanoamérica, en Asia, en fin, por todas partes, incluso en Australia tenemos ya. Y estoy especialmente orgulloso de la labor que hacen porque no es fácil desde la distancia coger los matices y el sentido de todo lo que decimos en España. Pero ellos están muy atentos, son muy buenos altavoces de boxeo en el exterior, hacen un gran trabajo de voluntariado, de estimular a todos nuestros simpatizantes y amigos fuera. Y son especialmente útiles cuando llega el momento electoral. Ayudan y asisten con todos los problemas que surgen con el voto rogado, que es un desastre que tenemos en el sistema de votación en el extranjero. Y como digo, son altavoces de boxeo en el exterior y lo hacen muy bien. Estoy especialmente orgulloso de ellos. Sin duda, Redos para el Futuro es seguir ampliando en capilaridad, en aquellos sitios donde ya estamos, y ampliar también en países donde todavía no hemos llegado y donde necesitamos nuevos coordinadores, nuevos portavoces, nuevos voluntarios que nos ayuden a extender todas las ideas de boxeo. Y yo tengo la suerte de poder viajar con alguna frecuencia y visitarles y poder incluso hacer actos. Hemos hecho actos en distintos sitios, en distintos países. Y espero cuando pase todo esto del coronavirus que podamos seguir haciéndolo y cada vez visitando a más amigos, más simpatizantes en más países del mundo. Sí, la verdad es que en este último año hemos estado en muchos sitios. Hemos estado en Bruselas, en Estrasburgo, en Londres, con muchos actos. Estuvimos en Nueva York, donde hicimos un gran acto. Tenía programado un viaje a Chicago en mayo, no va a poder ser. Hemos estado también en Miami, donde hicimos un acto genial. Y tengo varios actos previstos en Hispanoamérica, en Colombia, en México, en más sitios. En Nueva York estuvimos este año, así como el año pasado. Y la verdad es que quedé muy gratamente sorprendido por la capacidad de la gente de irse ajustando a los distintos avatares que iban surgiendo. Porque tuvimos muchas dificultades con los progres locales, los progres unidos, que intentaron boicotearnos el acto. Y fuimos capaces de hacer un acto improvisando el sitio, avisando con apenas una hora de antelación. Y vinieron cientos de personas. Quedé realmente muy impresionado. Y yo sí comparto con ellos, porque me ha tocado vivirlo, esa sensación que uno tiene cuando ha vivido fuera o vive fuera, que es que valora mucho más lo que deja atrás. Cuando uno vive en el extranjero, realmente es cuando más aprecia España, es cuando más aprecia nuestros valores, es cuando más aprecia nuestra historia, es cuando más aprecia la sociedad que tenemos. Y en el caso de tener hijos, pues es cuando más esfuerzo hace por inculcarle a sus hijos esos valores que quizá no estén viviendo de primera mano, salvo a veces en verano, cuando van a ver a la familia. Cuando yo era pequeño y vivía en Chicago, mi padre actuaba de agregado comercial de España en esa zona, recuerdo perfectamente mi habitación con pósters de España, pósters de distintos paisajes de España. Y eso, por un lado me parecía algo lejano, pero por otro lo sentía como muy propio. Y estoy seguro que eso es lo que los españoles por el mundo están intentando inculcar a sus hijos, un amor a España que ellos sienten, que sienten mucho más cuando más tiempo pasan fuera, y que quieren que sus hijos, que quizá no estén pasando tanto tiempo fuera, o mejor dicho, que quizá no estén pasando tanto tiempo en España, pues también lo desarrollen y quizá algún día puedan volver. Bueno, hay distintas maneras de hacerlo en función del grado de implicación que uno quiera tener. Lo más fácil es seguirnos en nuestras redes sociales. Vox está muy presente en todo el mundo, gracias a las cuentas que tenemos en YouTube, en Instagram, en Twitter, en Telegram, donde tenemos un canal recientemente abierto de mucho éxito, y es una manera de sentirte muy conectado, muy conectado con todo lo que está pasando en España y con todo lo que está haciendo Vox, y de tener información de primera mano. Ya sabemos por experiencia que no nos podemos fiar mucho de los medios de comunicación, y por tanto, la mejor manera de enterarnos de lo que está pasando es estar directamente conectado con Vox a través de esos canales. Y luego, para aquellos que tienen deseo de implicarse un poco más, o de comprometerse un poco más, pues está la posibilidad de afiliarse. Tenemos un programa de afiliación para extranjeros, para que también se entre en una comunidad de gente que piensa de manera afín, que quizás esté cerca de ellos, por muy reboto que esté uno en el mundo, pues ya hay seguramente españoles en algún sitio cercano, si no en la misma ciudad donde uno vive. Cuando yo era pequeño y vivía en Chicago, pues no éramos muchos españoles, había 10 o 12 familias en toda la ciudad. Hoy en Chicago, pues hay cientos de familias españolas. Así como ese ejemplo, pues sin duda en todas las ciudades y pueblos del mundo, hay un español y si hay un español seguro que hay alguno que es de Vox. Y por lo tanto, formar esa comunidad, pues yo creo que es algo muy interesante, y lo he visto en todas las ciudades que visito, que gente de muy distinta procedencia, geográfica, cultural, gente de muy distinta edad, se junta porque es realmente agradable encontrarse con gente que tiene ideas parecidas, que tiene preocupaciones parecidas y que se apoya mutuamente. Pues yo espero que Vox siga creciendo, que siga, como digo, creciendo en número de ciudades y de sitios donde estemos presentes, y que esa tupida red de voluntarios sea una auténtica fuerza, una auténtica fuerza de Vox en cada una de las elecciones que tenemos y durante todo el resto del tiempo contribuyendo a distribuir y diseminar estas ideas. A mí me da una enorme sensación de confianza cuando voy a ciudades por todo el mundo y me para gente por la calle porque siempre hay un español que nos conoce, que nos sigue, que es parte de nuestro movimiento y que se siente muy identificado con lo que hacemos. Por lo tanto, eso que me pase en Nueva York, entonces, me parece normal, me asombra más que pase en ciudades más pequeñas y lo que estoy deseando es que en todas ciudades de algún tamaño del mundo haya un voluntario Vox que esté agregando, agrupando y generando una comunidad con gente, como digo, que piensa de manera similar y que tiene las mismas preocupaciones que nosotros y sobre todo, que le preocupa a España. ¿Qué animaría a todo el mundo a incorporarse a esta red de afiliados que tenemos en todos los distintos países? Y quiero también mandar un mensaje de agradecimiento a nuestros coordinadores que hacen una labor impagable, la hacen por supuesto de manera voluntaria, como casi todo lo que sucede en Vox, y que hacen una gran labor, como digo, de juntar a gente, de estimular la participación de españoles en todo lo que está pasando en España por muy distantes que se encuentren y además, como digo, crear comunidades de gente que piensa de manera similar o que tiene preocupaciones similares por encima de todo lo que nos preocupa a España.